Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Hola, mi nombre es Natalia Durán, estoy aquí en Se Dice de Mí, muy feliz de poderles compartir cuál es mi historia. La hermosa actriz y modelo Natalia Durán llega, Se Dice de Mí, para contar su verdadera historia de vida. Revelará por qué pasó de ser Natalia Segura a Natalia Durán. Yo odiaba ese apellido, con mi alma. Contará cómo fue la experiencia cercana a la muerte que su mamá vivió. Lo que ella había experimentado es que le quedaban tres meses de vida. Hablará del momento en el que recordó cómo su padre biológico la violentaba sexualmente. Fue doloroso, pero creo que fue más liberador que doloroso. Recibir el diagnóstico de síndrome de Asia y cáncer de tiroides al mismo tiempo, fue un momento desgarrador. ¿Cómo iba yo a poder pasar una cirugía? Era como, me voy a morir. Sin filtrar la noticia, decidió contarle a sus hijos el desgarrador diagnóstico. Niños, ¿cómo están? Reúnanseles, tengo malas noticias, tengo cáncer. Aquí comienza, Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Se le llenaron los pulmones de agua y se fue. La historia de amor de los padres biológicos de Natalia Durán empezó en el Valle del Cauca. Su relación nunca fue un cuento de hadas. Y el recuerdo que tengo de lo que decía mi mamá es que era un hombre con una habilidad de manipulación fuerte. Estaba entrenado en esta habilidad de la conquista. Entonces mi mamá era mucho menor que él. Él tenía como 40 y ella tenía 20. Era como algo así. Y pues se la levantó muy fácilmente, la verdad. A pesar de que su papá era médico y tenía los medios para pagar una clínica, su nacimiento fue como en la viaja usanza. El 30 de enero de 1982 nació en Cali. El parto fue dirigido por mi papá biológico y un amigo de él. Fue en la casa y ellos fueron los que dirigieron el parto. Mi mamá lo que más quería en la vida era tener un bebé, era lo que más quería. Eso la llenó de felicidad y más deseos de luchar y de trabajar para sacarla adelante. Natalia tiene incrustados, dolorosos recuerdos de su padre en su memoria. Yo era muy chiquita, pero me daba pánico. Él me daba mucho miedo. Yo experimenté mucha violencia, no solo contra mí, sino contra mi mamá. Entonces me acuerdo mucho de la rabia que sentía, del daño que le hacía a mi mamá, del miedo que le tenía. Yo no quería estar con él. O sea, no solo incluso por lo que tenía que ver directamente conmigo, sino por toda la atmósfera que había alrededor de él. Mi mamá decidió irse, porque además ella estaba obviamente en un maltrato psicológico todo el tiempo, de no lo vas a lograr sola, no tienes un peso, ta, ta, ta. Y a pesar de eso, de verdad, no entiendo mi mamá de dónde sacó la valentía. Creo que era yo, sobre todo, como lo máximo que ella quería protegerme. Ella no sabía lo que estaba pasando conmigo, pero sí sabía lo que estaba pasando con ella y no quería que yo estuviera viviendo un entorno de violencia. Entonces decidió cogerme e irse conmigo. Y ahí estuvimos, pues, mal. O sea, ahí estuvimos como pasándola mal. No tenemos plata. Me acuerdo que las navidades eran como de malas, no había regalos. Ella quedó solita prácticamente con Natalia, luchando, trabajando en lo que fuera para levantarla. O en Navidad, cuando sonaba esa canción de Mamá, ¿dónde están los juguetes? Eso la ponía ella súper triste. Ella me contaba que esa canción la deprimía demasiado. Desde aquel entonces, su autoestima se empezó a ver fuertemente afectado. Siempre me he sentido súper incómoda. Siempre es como, estoy muy bajita, yo me doy unos 70. Y aún así siempre me he sentido súper bajita. Porque como fui modelo, entonces las modelos solo podían medir de unos 75 para arriba. Yo era la más enana de todas. Mis amigas todas eran de unos 80, unos 76, o sea, altísimas. Siempre tuve un complejo porque no era suficientemente alta, porque era plana. El tema con mis senos era lo peor. Esa fue la peor como complejo que yo tuve. En el colegio se burlan de eso. En el colegio los niños opinan sobre el cuerpo de las niñas. Ay, qué plana. Ay, pero mire cómo tiene. Ay, pero mire, esto no es así. Era como, ojalá pudiera tener las tetas así y no así. Uy, qué divinas estas tetas. Uy, mira, esta vieja tiene el cuerpo perfecto. Uy, qué cuerpo tan divino. Qué cara tan divina. No, qué belleza. Y yo siempre quise ser una Barbie, además. Y ella, no sé, me contaba, pues, que en su momento ella cayó como en estos estereotipos, estos cánones de belleza. Es una mujer que para el tráfico y creo que con eso también viene mucha presión, ¿no? Siempre en esta industria y en general a las mujeres en el planeta, hemos tenido un estándar donde siempre tiene que estar arreglada, siempre tiene que estar perfecta. Ya regresamos a Cedice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy, la protagonista es la actriz y modelo, Natalia Dura. ¿Cómo iba yo a poder pasar una cirugía? Era como, me voy a morir. Eh, doña Kiko. Kiko, mi nombre es Kiko. ¿Qué se la ofrece? ¿Vine a buscarla? ¿A buscarme? Ah, qué gentil, señor. Ella se mandó a buscarme. Es que el español es bien difícil, ¿no? Continuamos en Cedice de mí con la historia de vida de la modelo y actriz Natalia Dura. Ya contó cómo su mamá y ella huyeron de su hogar ante la violencia de su padre. Ahora revelará cómo cambió la vida de Natalia y su mamá luego de un reencuentro con viejos amigos. Mi mamá y mi papá adoptivo crecieron juntos porque tienen los mismos sobrinos. La hermana de mi mamá se casó con el hermano de mi papá. Entonces ellos se conocían de toda la vida, pero pues cada uno cogió su vida. Y en una reunión de sus sobrinos en común se volvieron a reencontrar y empezaron a salir y pues se enamoraron. Y ellos dos fueron pajecitos en el matrimonio de mi hermana mayor, Mauricio y Patricia. Pasó el tiempo conociéndose siempre como familia hasta que se enamoraron. Y empezaron como una relación, estuvieron un tiempo juntos. Yo no me enteré, creo que durante un año o algo así. Y ya después hicimos una familia. Yo toda la vida los vi como la gente súper intelectual, la que siempre, siempre le regalaban libros a Natis de cumpleaños. Mauro pues siempre estuvo muy metido con las películas clásicas, con todo eso. Cuando la nueva familia se consolidó como tal, a los nueve años Natalia aceptó el apellido del esposo de su mamá como propio. Y dejó de ser Natalia Segura. Yo odiaba ese apellido, con mi alma. Y lo odiaba porque además estaba cargado no solo de eso, sino que en los colegios. Entonces, ay, angulo el del culo, ¿sabes? Como ese tipo de chistes. Y a mí me hacían muchos chistes porque me llamaban Natalia Segura. Y por lo general eran ese tipo de chistes. Chistes que tienen que ver con cosas sexuales. Y eso para mí era horrible. Y pues afortunadamente a mi papá biológico ya se había desaparecido el mapa. Hace años. Entonces mi papá, mi mamá, pues ya tenía mi patria potestad. Y mi papá adoptivo dijo, no, pues es mi hija y yo, es mi hija y punto. Mauricio, ante bienestar familiar, adoptó a Natalia con todo la de la ley. Por eso ella lleva su apellido, Durán. Ha sido un padre maravilloso, inigualable. Entonces fue muy importante para mí. Para mí cuando me cambiaron de apellido fue muy importante. O sea, fue lo más importante de mi vida en ese momento. Fue, ya tenía como una dignidad. Tenía un lugar digno. Tenía un lugar de alguien que me reconocía, me amaba. No tenía que ver con ese pasado. Nati es producto de ese bello corazón también que tiene su papá. Y es una persona dada a la humanidad que realmente vive la vida para ayudar, para ser feliz, para dar soporte. Y desde ese, digamos desde esa óptica, creo que pues Nati también se formó. Ese apellido lleva mucho amor para nosotros. Tener el apellido de mi abuelito Mauricio, que nos ha dado mucho amor y significa como la familia. Como parte de los nuevos cambios para la familia Durán, se trasladaron de Cali a Bogotá. Con la vida bien organizada, a Natalia solo le faltaba la cereza del pastel. Un hermanito. Y yo quería un hermano y quería un hermanito, quería un hermanito, quería un hermanito. Y era como, Nati, ¿qué quieres de cumpleaños? Un hermanito, ¿qué quieres de Navidad? Un hermanito. O sea, era así, pero de verdad era una cosa intensa. Y mis papás ya sentían que querían tener pues su hijo. Y nació mi hermano, que para mí fue la luz. O sea, la luz de mis ojos. Fue todo programado. Ellos se pusieron a dietas especiales, tratamientos para que Patricia estuviera lo mejor posible. Entonces, bueno, lo concibieron programadito todo. Para ella, mi tío era como su hijo, que ella lo llevaba a todas partes, que le hacía todo, le hacía sus trajecitos, le cosía sus cosas. Y siento que ella ha sido como una figura materna, por decirlo así, de mi tío. Yo le corté el cordón umbilical a mi hermano. Mi hermano nació en agua, estábamos todos. Y cuando dijeron a mi papá, ¿quiere? Yo le rapé las tígeras y yo, no, yo se lo voy a cortar. Y yo se lo corté. Yo creo que lo mejor que ella pudo haber tenido fue haber tenido al hermanito, honestamente. Después de todo ese daño que ella tuvo en su infancia, de repente tener alejo. Ahora, yo no sé si ella tal vez inconscientemente nunca quiso ver que él tuviera o que él sufriera de alguna forma. Es muy tierno porque siempre Natalia tiene esa cualidad inevitable de querer cuidar y proteger todo lo que tiene alrededor de ella, incluido su hermano. Entonces, a veces la relación yo creo que se veía muy maternal y es muy tierno siempre, como todo alrededor de ella, ¿no? La vida le seguía sonriendo. Ella tenía 12 años. Su mamá había adelantado estudios en antropología y eran una verdadera familia feliz. Hasta que la mamá notó algo en su cuerpo. Algo que no le gustó. Y ella llegó al médico y le dijeron, no, pues es cáncer. Mi mamá tenía mucha vanidad con su pelo. Ella cuidaba su pelo, tenía un pelo hermoso y lo cuidaba mucho. Tenía como una especial aprehensión con su pelo. Entonces, fue durísimo cuando le dijeron que tenía que calvearse. Uf, eso fue tenaz. Fue una experiencia muy dura, pero siempre fuerte. Y Natalia ya estaba allí jovencita, también compartiendo toda esa vida. Pero como te digo, con el apoyo de Mauro, que siempre fue para él la mujer más hermosa. Y siempre apoyándola. Mi hermano, por ejemplo, decidió ser un personaje. Él decidió dejar de ser Alejandro. Y solo le podíamos decir Pablo Mármol. Porque él no quería ser Alejandro. Y así fue como mi hermano gestionó el cáncer de mi mamá. Entonces, yo le decía, Alejo. Y él se ponía a llorar, no soy Alejo, no soy Alejo. Y yo, bueno, mi amor, perdón, soy Pablo Mármol. Y yo, bueno, no le podíamos decir Alejandro. Nos tocó decirle Pablo Mármol. Durante los cuatro años que duró la lucha contra el cáncer de seno, su mamá intensificó sus estudios y legado. Mi mamá estaba haciendo una investigación antes de morir sobre los fenómenos de la vida después de la muerte. Se llaman EMCs, Experiencias Cercanas a la Muerte. Ella iba a terminar una tesis y empezó a hablar con personas que habían tenido EMCs. Estaba con una necesidad de comprender eso. Mucho de ese material lo tenemos mi hermano y yo. Y es un material que, de hecho, quiero explorar. Decía que se sentía como en un hueco profundo. Le hacían los exámenes. Entonces, le salían bien. Decía, tengo tres meses más. O sea, los exámenes que tienen que ser cada tres meses, entonces era como una angustia, como una zozobra. Pasó una cosa muy interesante y es que ella en un momento casi que murió clínicamente. Se le llenaron los pulmones de agua y se fue. Y finalmente la pudieron traer otra vez. Cuando la pudieron traer otra vez, ella me habló y me dijo que lo que ella había experimentado es que le quedaban tres meses de vida y que la razón por la cual no se había ido era porque ella quería tener la oportunidad de cerrar el ciclo conmigo. Como yo estaba en esta rebeldía y en esta no aceptación de la situación, realmente ella veía que la única persona que no había podido gestionar eso era yo. O sea, ella habló de un lugar de mucha luz, donde había mucha luz y donde ella pudo entender un mensaje. Y el mensaje era que Natalia logre hacer esta transición. Pues que para mí es Dios y no lo textualizó como Dios, o sea, no fue como que no estuve con Dios, pero sí, habló como de un lugar divino. Y que tenía tres meses para gestionar eso conmigo. Se recuperó, se paró, volvió a caminar. Ella dejó de caminar un tiempo, ella dejó de todo. Ella, la verdad, tuvo un cáncer horrible. Se volvió a parar de la cama y efectivamente estuvo tres meses y a los tres meses murió. Ese día me acuerdo mucho de sentir un rechazo gigantesco por todas las personas que estaban ahí. Yo decía como déjenos en paz, de verdad, déjenos en paz. Si no han estado acá durante todos estos años, no jodan ahora. Mi mamá ya estaba muy mal, estaba muy ida y yo igual ahí ya empecé a sentir un desespero y yo decía como llévenla al hospital, por favor, llévenla. O sea, esta idea de que se muriera conmigo en la casa, yo era como por favor, llévensela. Era horrible. Y finalmente, pues, pasó eso. Ella terminó muriéndose ahí conmigo. Obviamente tuvo que ser horrible. O sea, la muerte de mi abuela, para mi mamá, aparte, siendo tan chiquita, pues, yo le he preguntado muchas veces por qué mi mayor miedo es ese. Como, perdón, ¿sabes qué quiero? O sea, es algo que yo ni imaginarme lo que quiero. Y yo, no sé, le he preguntado cómo que, cómo hacía, qué se sentía, cómo eso, y obviamente, pues, no, pues, horrible, ¿sabes? Y mi abuela es una mujer muy inteligente, fue una mujer muy inteligente. Y supongo que en su momento pudo manejarlo muy bien, porque yo creo que ya, ya, pues, sabía que estaba ya a punta, a punta de, pues, de morirse. Cuando yo estaba con mi mamá, saqué el maquillaje, la puse muy linda, la peiné, la arreglé, y me quedé arronchada con ella. Pero tenía que venir la funeraria y llevársela. Entonces, yo tuve ese momento con mi mamá. Mi papá no, porque mi papá estaba en Bogotá y mi hermano era un niño. Entonces, mi hermano estaba en ese momento donde unos primos. Y fue un momento muy íntimo y muy importante para mí. Fue muy difícil, pero, por lo menos, estuve ahí. Fue difícil, pero muy acompañadita. En el momento de irse ella, pues, pudimos abrazarla, pudimos decirle que se fuera tranquila, que nos iba a hacer mucha falta, pero que todo iba a estar bien, que buscara la luz, que le esperaban cosas maravillosas. Ya regresamos a Cedice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras, hoy con la actriz y modelo Natalia Durán. Mira qué pena, esos exámenes salieron muy mal, esos exámenes son críticos y de una me dicen tiene cáncer. ¿Quién te estaba llamando de quién? Cuenta. ¿Quién? ¿Para quién trabajas ahora, Sol y Paragongo? ¿Desde la cárcel te manda? ¿O qué? Tan chistosa. Entramos a la recta final con la vida de la hermosa actriz y modelo Natalia Durán. Natalia decidió validar el bachillerato. Con el cartón en la mano y muchos sueños por realizar, arrancó para Londres a desarrollar su carrera como modelo. Un año después, volvió a Colombia y con 18 años empezó su carrera en televisión, en la recordada serie Padres e Hijos. Con los primeros sueldos se operó los senos y de repente su vida de nuevo cambió. Yo estaba en Padres e Hijos ya llevaba como un año, más o menos, creo, no me acuerdo cuánto llevaba y quedé embarazada. Y me acuerdo mucho ese día, estábamos grabando y yo me fui al baño y yo, positivo, y era como, Natalia, al set, al set, porque además Padres e Hijos, eso era un largometraje diario, hora y media diaria, o sea, era una escuela pero tremenda, no tenía que estar repilo, aprenderse el libreto, eso era impresionante. Entonces eso era, no se podía perder tiempo y era como Natalia, rápido, y yo aquí, no, está embarazada. Y me dio un ataque de risa, me reí mucho y pues yo estaba con el papá de mis hijas, que también tenía 18 años y él también estaba feliz. O sea, ella me corté y esto fue, y dice, mami, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y ella estaba muy feliz y mi papá estaba muy feliz con él. No, muy lindo, la verdad. No es como una mamá convencional, eso es, no sé si es por el arte, si es por qué, pero mi mamá es muy liberal y eso ha hecho que nosotros también comprendamos un mundo mucho más, por decirlo así, complejo. O sea, nosotros no crecimos con esas pautas que es como, tú no sales, tú no haces nada, sino que es como listo, experimenta, empiezas esas vainas y eso es algo que me gusta mucho de mi mamá, que mi mamá es como una amiga. su vida siguió y la maternidad la volvió a sorprender con la llegada de una niña, su segunda hija. A pesar de que yo era muy chiquita, yo recuerdo mucho la llegada de mi hermana y no sé, es como que siempre estuvo ahí mi niña chiquita, aunque yo tuviera un año, pues yo sentía como una pertenencia hacia ella y yo era súper y soy muy sobreprotectora con mis hermanitos. Sin embargo, la relación con el músico Juan Pablo Durán se deterioró. La relación con Juan siento que se empezó a dañar cuando él y yo empezamos a tener como valores diferentes y yo me empecé a sentir que no era definitivamente. Siento que a la medida en que yo también empecé a encontrarme y a saber quién era y a encontrar respuestas también. Había cosas que no estaba dispuesta tampoco a tolerar. Una ruptura, sí, es bastante fuerte y pues más que todo porque hay dos niñas de por medio. A los 25 años, Natalia vuelve a quedar en embarazo de su nueva pareja. Esta vez fue madre de un niño llamado Dante. Uno aprende a compartir, a convivir con las personas que uno quiere y sobre todo con los hermanos de uno que son, pues, sí, o sea, que uno crece con ellos. O sea, no es lo mismo un papá que es sobreprotector a un hermano con lo que uno se tira, uno se tira barro, uno juega. Entonces, sí, la llegada de Dante fue lo mejor de la mamá. Sin embargo, esta nueva relación tampoco funcionó. Creo que el papá de Dante y yo también estábamos en dos momentos muy diferentes. Yo ya tenía dos hijos también y él era de mi edad, pero pues yo éramos muy chiquitos. O sea, seguíamos siendo personas muy chiquitos. Una persona a los 20 y pico de años, pues, en este momento es un niño, pero pues yo ya era una mujer. No es fácil y es el reflejo de muchos casos de mujeres en Colombia, ¿no? Donde uno ve la tenacidad de alguien que tiene que salir y trabajar y ver por sus hijos. Su vida como mamá soltera era perfecta. Su carrera actoral era un éxito absoluto con la serie Tiro de Gracia, pero algo de su pasado no la dejaba avanzar. Había algo que le causaba cierta agonía, pero no sabía ciencia cierta qué era lo que le causaba tanto, pero tanto dolor. Y decidí internarme casi tres meses. Le dije a mis hijos, hijos, me tengo que internar, tengo que saber qué es lo que está pasando con esto y tengo que ser libre. Mi familia, claro, era como, dime, dime qué te pasa, porque te vas a internar en un lugar, tienes problemas de drogas, cuéntanos, tienes problemas de alcohol y yo les decía, no, es muy raro. O sea, cuando yo te digo me voy a internar en un lugar por codependencia emocional, todavía a la gente le suena muy extraño. A los dos meses de haberse internado, Natalia quiso abandonar el tratamiento. Los días previos a poder aceptarlo, yo estaba en una resistencia, armé una pataleta, dije, no más, no soporto estar aquí encerrada, me voy y los especialistas decían como, ¿qué es lo que vamos a descubrir? ¿Estamos seguros que vamos a descubrir algo? Ellos saben perfectamente cuál es el comportamiento de uno. Me acuerdo de una frase de mi hermano muy fuerte, fue Pucho, o sea, me acuerdo de eso y me da como, ¿qué pego? Y él me dijo, ¿a dónde te vas a ir? Y me lo dijo con esa serenidad y yo, qué frase tan berraca, ¿a dónde te vas a ir? Listo, sí, es verdad, y solo me dijo eso, se quedó mirando y me dijo, le dije, me quiero ir, me dijo, ¿a dónde? ¿a dónde te vas a ir? Luego de dos meses y medio de viajar dentro de sí misma, recordó cómo su padre la había violado en repetidas oportunidades desde que ella era una bebé. Fue doloroso, pero creo que fue más liberador que doloroso. Hay cosas más dolorosas de ese descubrimiento y esas cosas dolorosas tienen que ver con las rabias y los resentimientos que uno carga contra su círculo. por lo menos mi papá era el villano. Él era el villano y siempre lo fue, no esperaba nada de él. Cuando me enteré fue como, ah, bueno, otra de sus cosas, ¿sabes? Yo ya lo tenía dentro de ese imaginario, el violento, el loco, todo, pero mi mamá no, mi mamá era la buena, mi mamá era la que me salvó, mis tíos, mis abuelos, todos eran los héroes. Eso es durísimo. Para mí eso fue muy fuerte porque, pues, obviamente yo también me culpaba de por qué nunca estuve ahí por ella, por qué nunca supe esto, por qué nunca la pude apoyar. Pero bueno, ella, ella, así son sus procesos, así es como ella trabaja y es perfecto porque fíjate que ella lo logra, ella logra sobrepasar cualquier adversidad. Con su cabeza en orden quiso ponerse en contacto con su padre biológico, sin embargo, el encuentro nunca se dio porque él murió tiempo después. Fue como, yo le pude perdonar cuando se murió. No, hay algo muy importante y es que yo no me alegré que él se muriera. O sea, el gozo que sentí tenía que ver con que yo deseaba que él estuviera bien. el ciclo lo cerré con él porque para mí era muy importante que él pudiera ser libre y la razón por la que él pudiera ser libre es porque independientemente de sus equivocaciones, yo soy dueña de mi mundo emocional, yo soy la persona que decide cómo pararse frente a eso, yo soy dueña de mi espíritu, de mi mente y de todas las dimensiones de mí. Es demasiado admirable porque tienes que haber pasado por muchas cosas y haber dado, haber subido muchos escalones a nivel espiritual para llegar al punto en el que está Natalia hoy, en el que pueda pararse, compartir su información porque exponerse no es fácil, yo no sé, y hablar desde la compasión, desde el amor y desde el entendimiento. Siempre es bueno perdonarse a sí mismo por haber estado en esa situación y eso yo sé que eso es algo que ella también hace, que ha hecho, tanto perdonar a la persona que ha hecho el daño como perdonarse a uno mismo por haber estado en esa situación. Y Natalia es una de esas mujeres maravillosas que toma la espiritualidad de una manera como ley de vida, ha sido esas conexiones también maravillosas como amigos, resonamos mucho en ese sentido que no es acerca de la religión, es acerca de la espiritualidad. recuperada en su alma empieza a sentir durante dos largos años dolores inexplicables, enfermedades sin causas aparentes que las mandan a la clínica hasta que empiezan a estudiar la posibilidad de tener síndrome de Asia, una enfermedad autoinmune relacionada con las prótesis de silicona. salen a relucir todas estas inseguridades, todos estos miedos, todos estos vacíos del por qué me siento así, por qué me da esto a mí, pero además sobre todo por qué me estoy sintiendo mal por pensar en que esto me está doliendo físicamente cuando debería anteponer mi salud. era tener que reconocer el dolor que me generaba quitarme las prótesis y cuando empecé a sentir ese dolor pues dije ¿qué es lo que me duele? ¿por qué me duele tanto? ¿qué es lo que me está doliendo tanto? y efectivamente era eso, ese símbolo de algo que me devolvió una dignidad, una completitud. y liberarse de eso es la cosa más empoderadora del mundo porque empieza uno a darse cuenta que la única persona a la que uno le tiene que responder es a uno mismo y creo que para ella ha sido una de las grandes lecciones de esta etapa de empezar a reconocerse y dejar a un lado todas esas expectativas que este medio y lo que te digo la industria el modelaje la actuación donde tanto todo nos va poniendo encima. para ella fue un proceso de entender un momento esto no está bien esto te está acabando tu salud y llegó un momento en donde ella dijo me las tengo que sacar ya. Yo la vi cuando estaba al punto más bajo del proceso o sea a nivel de vitalidad entonces lo que lo que hacía que obvio había un miedo a irse y a no poder recuperarse porque el diagnóstico tradicional no era tan positivo entonces conmigo lo que hicimos fue enfocarnos en la salud en las técnicas de salud y recuperar la vitalidad de no enfocarse en la patología del problema y finalmente yo no había ni terminado de asimilar eso cuando una mañana me llaman y me dicen doña Natalia ¿cómo está? fue como en una angustia muy grande y pues así la recibí yo mira que pena sus exámenes salieron muy mal sus exámenes son críticos ¿cómo iba yo a poder pasar una cirugía? era como me voy a morir entonces era muy fuerte y yo no había terminado ni de asimilar eso y de una me dicen tiene cáncer ese día lloré lloré me ha doliado mucho que le hubieran dado esta noticia a Natalia y no me quedó más que decirle para adelante siempre se lo he dicho y siempre se lo repetiré le dije Dios tiene un propósito tan grande contigo Natalia que tú no tienes ni siquiera idea de qué tan grande es yo creo que ella tuvo mucho miedo pues claro porque ella tenía metastasis entonces cuando alguien tiene metastasis piensa que se va a morir pero básicamente yo lo que hice con ella es revisar todo lo que no estaba funcionando de forma correcta entre comillas y entonces nos dimos cuenta que pues sabes un cáncer se desarrolla siempre cuando el cuerpo está muy ácido sin oxígeno la recuerdo con mucha preocupación pero al mismo tiempo con mucha fortaleza y con muchísimo interés en profundizar sobre este diagnóstico darle a conocer la noticia a sus hijos fue uno de los momentos más duros de su vida en ese momento salí y me fui donde mis hijos de una o sea fue como fue lo que necesité hacer les dije niños como están reúnanseles tengo malas noticias tengo cáncer así fue la comunicación pues obviamente esto fue horrible mi hija desesperada todos desesperados fue un momento muy dramático y cuando vi a mi hija tan mal y tan desesperada me ayudó a calmarme y me ayudó a decirle a mía a mi hija mayor ella tiene un apego conmigo fuertísimo como la que yo tenía con mi mamá literalmente para mí eso fue un desgarre yo no te puedo explicar el desgarre y el dolor que yo sentía cuando mi mamá me contó esto y para mí fue como se me rompió todo pensé lo peor en un ataque pánico o sea fue muy feo y para mis hermanos fue horrible o sea para todos pero especialmente el dolor que yo sentía era un desgarre en el pecho como siento que yo en ese momento tomé el rol de ser la hermana fuerte la hermana que hace chiste y chiste entre pero me dio un poquito duro o sea realmente no me dio duro la noticia sino que fue más duro tener que re o sea como realizar qué estaba pasando me dolía mucho que tuviera que sentarse a darles esta noticia porque la palabra en sí si tú lo ves la palabra en sí tiene un poder que le hemos dado tan negativo sobre esta enfermedad que cualquier cosa que te dicen alrededor de esto es como que casi que te estuvieran sentenciando luego de retirarse los implantes entró a cirugía para atacar el cáncer de tiroides por ahora solo le queda esperar gracias al conocimiento que habían pensado a tener y entendiendo que su cuerpo se tenía que desantoxicar y reforzar con una dieta correcta y con un descanso adecuado pues ella ya logró recuperarse de forma rápida porque ella entendió una cosa muy importante y es que la sanación tiene que venir de adentro no hay otra forma entonces por más que te ayuden afuera no hay otra forma y yo le dije a ella en esa primera conversación la explantación no es solo que te quiten los implantes tú vas a tener que devolverte y sanar a esa niña que estaba allá a la que la afectaron a la que le dijeron cosas a la que la lastimaron y abrazarla y perdonarse espero que estemos empezando remisión pero físicamente me siento bien entonces me siento muy bien físicamente puede que no esté pues perfectamente pero me siento bien o sea puedo montar bicicleta puedo subir escaleras puedo caminar si tengo cáncer o no pues no me importa o sea no me importa porque yo me siento bien no se me va a meter el cáncer de la mente pues seguramente sí y seguramente voy a estar triste unas semanas pero pues estoy dispuesta a asumirlo fue un proceso muy duro que a mí todavía me cuesta hablarlo mucho pero de las cosas que me enseña mi mamá siempre es la vida aprende saca sacarle el aprendizaje todo todo bien sabes y aunque no es fácil o sea es muy difícil y a mí a mí me costó muchísimo pues hoy en día estoy muy agradecida también el cáncer que ella le dio fue lo que la ayudó simplemente a liberarse a liberarse porque yo creo que ella tenía muchas cosas por dentro y sentir que en este momento también está llegando a un grado de madurez con ella misma con su estado en todas las relaciones bien sea como mamá como amiga como actriz como mujer es un grado de plenitud maravilloso de maravilloso perdóname y siento que que está llegando por fin a tener mucha paz yo nunca me imaginé que esto podía pasar realmente no tengo miedo del miedo o sea estoy dispuesta a atravesar el miedo a vivirlo a sentirlo a llorar y a hacer lo que tenga que hacer mi cuerpo y yo si el examen no está bien voy a llorar una semana voy a estar triste y deprimida pero no tengo miedo de estar triste y deprimida después de eso viene otra cosa y si al final de cuentas a uno no le va tan bien y si uno en este momento está pasando por un por un momento horrible la única opción es vivirlo no tengo miedo de vivir eso eso creo que es la única diferencia que la voy a pasar mal sí pues sí seguro que la voy a pasar muy mal pero no está mal así fue el paso de Natalia Durán por se dice de mí una mujer que sufrió ser violentada por su padre biológico que creció con el dolor en el corazón pero que a partir de una búsqueda interior superó perdonó y ahora lucha por salir adelante y pasar la página del cáncer enfermedad a la que ya no le teme porque está dispuesta a luchar ella siempre ha querido que levantara la gente así como todas las cosas que le ha pasado es como yo superé esto si yo lo superé todos lo podemos superar y eso es algo muy bello que ella tiene y se lo agradezco muchísimo que ella siempre haga estas cosas por la gente que aproveche que es famosa y que tiene la opción de abrir tantas puertas por televisión y todo para comunicar esto y te quiero mucho Natis nomás y estoy muy feliz porque hoy en día ya ha salido esa faceta del cáncer y porque las nuevas pruebas que estás en este momento afrontando tienes muy claro ese para qué y vas a estar cada vez mejor que es lo más importante te quiero muchísimo y te deseo toda la salud del mundo y felicidad mil bendiciones Natis 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 muchísimas gracias te mando muchos abrazos te quiero muchísimo y yo creo que vas a ser el ejemplo para muchísimas personas porque lo que has logrado en un año año y medio es increíble y él es una tremenda mujer gracias que la adoro que siempre está presente en mi vida y que siempre puede contar con cosacita ella me puso ese nombre yo lo único que te puedo decir es gracias 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 de verdad que Dios te bendiga que te siga iluminando y que aquí tienes una amiga siempre para lo que necesites y que vamos juntas porque sabes que estamos de la mano tratando de ayudar a muchas personas y que en ese camino la vida nos unió así que te mando un gran beso y muchas bendiciones estoy tan orgulloso de ti tan orgulloso de todo tu proceso de la mamá que eres de la mujer que eres de la amiga que eres y sobre todo de la mujer en la que te estás convirtiendo y como lo dijo una gran cantante alguna vez te voy a matar no me tienes un besote te amo estoy muy agradecida de que seas mi mamá y agradecida de confiar tanto en mí de darme la oportunidad también como de vivir este momento en que hemos vivido juntas y de el amor que hemos tenido juntas y a donde hemos llegado junto con la familia y nada vamos a seguir adelante pero vamos muy bien y te amo con toda mi vida hola mami como estás te amo espero que estés viendo esto y no estés llorando por el mensaje de mía porque yo lo escuché yo lo escuché ya el sentimentalismo aquí te amo mamá te envío muchos muchos besos muchas gracias por oírme espero que estas palabras puedan acompañar a alguien resonar con alguien no tengo la verdad absoluta no me interesa no tener la verdad absoluta simplemente es mi compartir y si algo les resuena que lo atesoren un beso muy grande y gracias sebe un beso muy grande Gracias por ver el video.